¡Muy buenas, nostálgicos y nostálgicas! Hoy en Nostálgicos Retro os hablaremos de qué fue de los actores de la serie Pulseras Rojas. Quedaros hasta el final, ya que hablaremos de una nueva temporada. Sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos, ¡que arrancamos! Un 24 de enero de 2011 se estrenaba Pulseres Vermellhes, una serie de drama catalana creada por Albert Espinoza basada en su libro El Mundo Amarillo, que cuenta la historia de un grupo de niños y adolescentes ingresados en el área de pediatría de un hospital. Enfocada desde el humor y la ternura, hablaba del valor de la amistad, de las ganas de vivir, el afán de superación y el deseo de superar las adversidades. La serie pasó por TV3, TNT y Antena 3. El éxito de la serie fue tal que el formato se vendió a cadenas de Estados Unidos, Canadá y México, y llegó a emocionar al mismísimo Steven Spielberg, quien compró los derechos de autor para la versión estadounidense. Igor Spakovsky tenía 15 años cuando terminó Pulseras Rojas. Durante las dos temporadas que duró la serie, dio vida a Jordi, el gran amigo de Gio en el hospital, que tenía un cáncer en la pierna. El artista catalán de raíces neerlandesas ha interpretado últimamente a un personaje muy secundario en el fotógrafo de Mauthausen, la película de Mario Casas, que recrea la vida del catalán Francesc Bosch en el campo de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial y algún papel secundario más. Como curiosidad, muchos se han preguntado cómo lo hacían para que a Jordi y a Gio no se les viera la pierna. Albert Spinoza, el creador de la serie, dijo en una entrevista que doblaban la pierna y ponían un cojín en la silla de ruedas para que no se notara el desnivel. De esta manera, parecía que les faltase una pierna. Además, Spinoza reconoció que el personaje de Jordi es el que más se asemeja a él. La protagonista indiscutible de la segunda temporada fue la Iacosta. La joven se metió en la piel de Rimm, una chica con cáncer de mama que ingresa en el hospital y comparte habitación con Gio. Cuando terminó la segunda tanda de episodios de Pulseras Rojas, fichó por el tiempo entre costuras para hacer un cameo y en 2014 para aparecer en un capítulo de Cuéntame un cuento. Ya en 2015 fue María de Austria en Carlos Rey Emperador y dio vida a Paula en Sites. Ahora se codea con Patrick Dempsey en Devils y como la vida misma, ha supuesto su reencuentro con su compañero de Pulseras Rojas, Alex Moner en Hollywood. En 2019 protagonizó la serie Foodie Love de Isabel Coixet en HBO. Toda una promesa convertida en estrella. Joana Villapuch dio vida a la única componente femenina del equipo inicial de Pulseras Rojas. Antes de unirse al elenco de la ficción de Spinoza, la chica había hecho sus espíritus como actriz tanto en teatro como en cine y en televisión. Pero no fue hasta 2011 cuando su trabajo como Cristina le sirvió de trampolinar a fama. Después de terminar la serie, en 2014, fue Sara en la caída de Apolo y en 2016 apareció en un capítulo de Nitty Día. Desde entonces, no ha vuelto a trabajar en televisión pero continúa luchando por su pasión, la interpretación. Si queréis más vídeos como este en que explicamos qué ha sido de los actores de diferentes series o películas, suscribiros al canal y dejadnos vuestro like. Joana Villapuch triunfó en Pulseras Rojas pero no lo hizo sola. ¿Qué hay mejor que compartir el éxito con tu familia? En esta ocasión, Joana lo hizo con su hermana Mireia. Esta última encarnó a Alex en seis capítulos de la serie Pulseras Rojas dirigida por Pau Freixas y allí se ganó el cariño del público. Después, en 2015, también participó en Sites y un año más tarde en un total de 16 capítulos de Nitty Día. Lo último que conocemos de ella a nivel profesional es su papel de Lourdes en dos episodios de la 19ª temporada de Cuéntame cómo pasó. Alex Moner, Gio en Pulseras Rojas, ha triunfado tanto en la pequeña como en la gran pantalla. El joven actor barcelonés ya tiene un premio Gaudí a sus espaldas por la película Los niños salvajes. Un galardón, por cierto, que ganó antes de que acabara la temporada final de la serie en TV3. Actualmente, trabaja en Vivir sin Permiso de Telecinco y la línea invisible de Movistar Plus y ha tenido papeles destacados en los films Barcelona Noche de Verano y Barcelona Noche de Invierno de Dani de la Orden. Y en Sé Quién Eres, una de las series de más éxito que el grupo Mediaset ha emitido últimamente, premiada con un Ondas en el año 2017. No todos los protagonistas de Pulseras Rojas han sido prolíficos después del final de la serie. Por ejemplo, Mar Balague, que interpretaba a Tony, el mayor de todos en la ficción catalana, solo ha formado parte del elenco de un proyecto televisivo desde que puso punto y final y lo hizo en un único capítulo de Sites. En la gran pantalla, también le hemos podido ver con pequeños papeles en el documental Messi o en 100 metros, un film de Carrae Lehalde y Dani Rovira. Cuando acabó la serie Pulseras Rojas, estudió un ciclo formativo de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y ahora combina este trabajo con el de actor. Apodado como el guapo Ignasi, encarnado por Mikel Iglesias, comenzó siendo el más borde del grupo con sus compañeros. Desde que llegó al hospital por un desmayo, no quiso relacionarse con el resto hasta que se dio cuenta de que el tiempo solo pasaba muy despacio y que tendría que compartir muchos días de su vida hasta el final de sus días con ellos. Después de encarnar a Ignasi, no fue hasta 2015 cuando le volvimos a ver triunfar en la pequeña pantalla gracias a Yo Quisiera interpretando a Nico y en 2017 fue el Perla en Perdóname, Señor. Si estáis disfrutando de las curiosidades de estos actores de Pulseras Rojas, seguro que os encantará el vídeo que os dejamos en la esquina superior derecha que explica qué fue de los actores de la mítica serie Bafi Cazabampiros. Neil Cardone encarnó a Rock desde el primer capítulo de la serie de TV3. Aunque no formaba parte activa de los Pulseras ya que estaba en estado de coma desde que tuvo un accidente, sus compañeros le incluían en todos los planes y le hacían partícipe de todas sus conversaciones. Después, Rock se recuperó y abandonó el centro, pero nunca lo hizo del todo. Cardone no ha saltado a la televisión estatal, pero sí ha seguido relacionándose con la catalana. Su última aparición en TV3 ha sido en Les Delokey. Y esto no es todo. Durante bastante tiempo interpretó el papel de Íñigo Errejón en Polonia. Roger, interpretado por Marcel Borràs, es uno de los compañeros de hospital de Yeo con el que se llevaba muy mal, pero después cambia de mentalidad y se hacen mejores amigos. Finalmente, Roger ayuda a Yeo con el pago de su pierna y también ayuda a cumplir el deseo de Benito de ser incinerado. En 2017, Marcel protagonizó la película Inserta Gloria junto a Bruna Cousy, Oriol Pla y Nuria Prims, dirigida por Agustí Villaronga y ambientada en la Guerra Civil Española. Junto al también actor Nao Albet, ha escrito y dirigido más de media docena de montajes teatrales entre los que se encuentran Hamlet III y Mamón, que estrenó su versión catalana en el Teatro Giure de Barcelona y que en 2018 dio el salto a la capital española con una versión en castellano. En 2016, fue galardonado junto a Nao Albet con el premio Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España. La aparición más reciente de Marcel ha sido en la serie Patria y en el Ministerio del Tiempo. Albert Espinosa, creador de la famosa serie, comentó en una entrevista en el Matí de Cataluña Radio que la serie tendría una tercera temporada, asegurando que no tiene ninguna duda en que la ficción continuará con una nueva tanda de episodios. No obstante, Espinosa recalcó que los nuevos episodios tardarán en llegar. Explicó que deberían esperar a que los actores sean adultos y que tendrían que pasar varios años hasta el estreno de una nueva temporada. Antes de dar la noticia, tanto Espinosa como el director de la serie, Pau Freixas, llevaban unas semanas afirmando que no querían contar lo mismo en referencia a una posible continuación de la serie con los personajes adolescentes tras haber propuesto continuar con la historia más allá del hospital infantil para narrar la enfermedad desde una perspectiva adulta, lo que supondría un cambio de rumbo con respecto a las dos temporadas anteriores. Bueno, nostálgicos y nostálgicas, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos vuestro like. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!